Les aplauso fuerte al Rey que nació, a Cristo Jesús, gracias a Dios Que hermosos se ven, que hermosos no solo se ven sino que hermosos están Es una palabra profética para ustedes, amén Pueden ocupar sus lugares, estamos celebrando nuestro servicio navideño de velas Ahorita voy a entrar en una meditación, no voy a durar mucho, simplemente queremos entrar a lo que es la ceremonia de veras Que es algo increíble, pero antes de cualquier cosa quiero felicitar a Víctor, Víctor Ponte de Pie Él cumple años, todas las velas que tienen es para su cumpleaños de él, amén Una vela por año, nomás para que cuente cuántos cumple Lalo Franco también cumpliste este año, Ponte de Pie, así que felicidades Lalo Dios te bendiga, felicidades, que bueno que Dios te guarde, te miré comiendo pero no invitaste Al rato, al rato nos ponemos al tiro, ahí se quedó tu regalo esperándote Juan El Chido, alias El Chido Hernández, el viernes cumpleaños, Ponte de Juan Wow Todos ellos nacieron en esta fecha queriendo ser Jesús pero no le atinaron Felicidades a cada uno de ustedes, que bueno que están celebrando, no sé si es bueno que celebren el mero navidad su cumpleaños porque Yo soy del 20 de julio por si quiere apuntar y no se le olvide, pero estamos contentos de estar aquí con cada uno de ustedes El domingo tenemos un servicio, un solo servicio, yo sé que muchos ya empacaron los tamales, ya empacaron todo para irse con familia y está bien Vaya y tenga amados un buen tiempo con su familia Pero aquí vamos a estar los que se queden, vamos a estar en un servicio a las 11 navideño Así que véngase aquí, los esperamos el día 25 El mundo hoy necesita buenas nuevas Yo no sé si tú te das cuenta de los tiempos en que estamos viviendo Simplemente ve las noticias Todos los días hay algo nuevo Y eso nuevo no pinta para bien Más impuestos La gasolina subiendo Ahora que en este Thanksgiving el pavo subió Como si lo hayan engordado un poquito más para nosotros Ahora que va a subir los tamales salieron más caros esta vez Como si la masa se haya inflado O sea, estamos pagando muchos de lo que vemos en este país y a nivel mundial Inclusive hoy el presidente de Ucrania vino a visitar a nuestro presidente A pedirle unos cuantos billones de dólares para seguir peleando la guerra Yo mañana voy a ir a la Casa Blanca a pedir un billón para pagar la deuda de este lugar Porque también es una guerra esto cada mes Y no sé si usted se fija que hay muchas malas noticias Un artista hace una semana se quitó la vida Tenemos un problema de una enfermedad llamada enfermedad mental, emocional, mental Hay gente quitándose la vida Hay gente que simplemente ya no aguanta el compás de este mundo Y se va a las drogas Y diciendo es que no puedo con él Bueno yo tengo noticias para ti Hace más de dos mil años Dios pensó en ti Pensó en la condición de este mundo Y envió el mejor regalo que tú y yo podríamos recibir Que es a Cristo Jesús Si viviendo con Jesús y sirviendo a Jesús Nos va en feria como seres humanos ¿No es cierto? Ahora imagínate la gente que no tiene a Cristo en su corazón Por eso cuando tú y yo llegamos a este tiempo del año Y celebramos la Navidad Nos hace reforzar en que hemos creído No en balde ni en vano Sino que nuestra esperanza llegó en ese regalo Y sigue viva Es Cristo Jesús Quiero hablarte de una vida solitaria De ese regalo de Dios Esa vida solitaria tiene un nombre Jesús Mira lo que te voy a compartir Nació en un pueblito insignificante Hijo de una mujer humilde Creció en otro pueblo sin importancia Fue un predicador errante Nunca escribió ningún libro Ni tuvo una familia para sí Y jamás asistió a la universidad Jamás pisó las ciudades grandes Nunca viajó más de 300 kilómetros Desde el lugar de su nacimiento Jamás realizó ninguna de las cosas Que generalmente tú y yo asociamos con la grandeza Cuando todavía era joven La marea de la opinión pública Se volvió en contra de él En la hora de su mayor peligro Sus amigos lo abandonaron Uno de ellos lo negó Otro lo traicionó Tuvo que soportar la injusticia Del juicio Fue clavado en una cruz Entre dos ladrones Sus ejecutores Ejecutores Los que lo mataron Los soldados Mientras fíjese Mientras él moría Se jugaron la única prenda Que tuvo en la tierra Su túnica Lo único que tenía que era de él Su túnica Cuando murió Fue bajado de la cruz Y puesto en una tumba Prestada Porque no era ni de él Fíjese lo que es la vida solitaria Y han pasado más de 20 largos siglos Y él es por hoy La única esperanza Del mundo El consuelo de los que sufren Y salvador de los pecadores Todos los barcos Que se han construido Si no fíjese Las naves que hay En los océanos Los cruceros Ustedes dicen ¿Cómo está esto? Bueno Todos los barcos Que se han construido Todos los ejércitos Que han existido Todos los parlamentos Que se han instalado Todos los reyes Que han reinado Todos estos juntos No han efectuado La vida del hombre Sobre la tierra Tan poderosamente Como Esa única Y solitaria vida El nombre de esa persona Es Jesús Hasta la fecha Su nombre Es relevante Lo hemos querido sacar De las escuelas Lo sacamos De los libros De los textos No podemos decir Christmas Porque ahora Ofendemos a algunas personas Y quitamos Christ Y nomás le ponemos X Más ¿Por qué? Porque amados Hemos querido acabar Con la esperanza De este mundo Donde el mundo El hombre y la mujer Llegan a una Desesperación De no tener paz El nacimiento De Jesús Te quiero relatar Que lo que dice La Biblia Vino Para traer Buenas nuevas En Lucas En Lucas capítulo 2 Versículos 4 Al 20 La nueva versión Internacional Dice de esta manera También José Para ellos Para ellos No solo para ellos No solo para ellos Sino para ellos Como familia En la posada En esa misma región Había unos pastores Que pasaban la noche En el campo Turnándose Para cuidar Sus rebaños Sucedió Fíjense Fíjense Lo que Dios Se amado Se preparó En todo esto Porque dice Que sucedió Que un ángel Del Señor Se le apareció Tan importante Era Dios Para Dios Estas noticias Y la gloria Del Señor Los envolvió En su luz A estos pastores Y se llenaron De temor Pero el ángel Les dijo No tengan miedo Miren que les traigo Buenas noticias Que será motivo De mucha alegría Para todo el pueblo Para aún los que viven En San Diego Tú puedes ser recipiente De esa buena noticia Y mira lo que dice El versículo 11 Hoy Lo que dice el ángel Les ha nacido En la ciudad de David Un salvador Que es Cristo El Señor Esto le servirá Como señal Encontrarán A un niño Envuelto en pañales Y acostado En un pesebre De repente Apareció Una multitud De ángeles Del cielo Que alababan a Dios Y decían Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz para los que gozan De su buena voluntad Ángeles Venían a presentar Y se formó Un coro Anunciando Las buenas nuevas Que el mundo Desesperadamente Necesitaba Cuando los ángeles Se fueron al cielo Los pastores Se dijeron Unos a otros Vamos a tomar Nuestro camino Vamos a Belén Vamos para allá Vamos donde nació Ese salvador Que los ángeles Nos están diciendo Vamos a Belén A ver esto Que ha pasado Y que el Señor Nos ha dado a conocer Así que fueron De prisa Y encontraron A María Y a José Y al niño Que estaba acostado En el pesebre Cuando vieron al niño Contaron todo Lo que le habían Dicho acerca de él O sea que ellos Relataron La experiencia De los ángeles Relataron la experiencia A José Y a María Y a todos los que Le rodeaban En ese momento Diciéndole Hubo ángeles Hubo un coro De los cielos Donde vinieron A anunciar El camino De la salvación Ahora imagínese A José Y a María Escuchando todo esto Las noticias Del cielo Y los ángeles Siendo testigos De lo que ellos Habían Escuchado Mire el 18 Y cuando lo oyeron Se asombraron De los que los pastores Estaban diciendo María por su parte Guardaba todas estas cosas En su corazón Y meditaba Cerca de ella Los pastores Dice Regresaron glorificando Y alabando a Dios Por lo que habían visto Y oído Pues todo esto sucedió Tal como Se les había dicho Voy a decirte algo Tal vez este año No ha sido un año Favorable para ti Tal vez perdiste A un ser querido Tal vez Alguien de tu vida Se te fue Y tú dices Para mí la Navidad No va a tener El mismo significado No confundas Lo que representa La Navidad Porque la Navidad No se trata de ti No se trata De un familiar Que se te fue Se trata de la esperanza Que ese familiar Y tú pueden tener En Cristo Jesús Esa es la esperanza Así que Este es un motivo De darnos alegría Gozo Porque tú y yo Podemos vivir Con esa esperanza En unos momentos más Vamos a entrar A las velas Pero yo quiero asegurarme Que cada uno Tenga una vela De estas Y que la preparen No la prenda Por favor No la prenda Eso lo voy a prender Yo porque ahorita Voy a anotar Quien tiene Encendedores Ok No la prenda Yo les voy a decir Cuando inclusive Su vecino Le va a prender A la de usted Ahora Si sus hijos Si necesita una vela Arce la mano Aquí están los surgieres Ahorita aquí hay luz Pero que importante Es esto Acá falta una Enfrente Acá hay unas manos Levantadas Acá de este lado Con Lalo Ok Ahora si usted Le va a obsequiar Una de estas A sus hijos Yo no sé Que edad tenga Pero yo quiero Que usted tenga Responsabilidad Con ella Porque es fuego Ok El lumbre No son poquitos Aparte La vela se tiene Así Esto está cubierto Para que cuando La cera se empiece A desparramar No le queme Así que la vela No la agarre así No se descuide Porque está bobeando Con alguien más No, no, no Mantenga su vela así Ok Porque si no la cera Va a llenar Su traje nuevo Que se puso O la silla Donde estaba sentado Y vamos a poner Una foto A todos Donde estaban sentados Porque el que queme Su silla Compra otra nueva Toda la hirera Tiene que comprar Así que cuide Simplemente Les damos precaución Y esta vela Se la va a poder Llevar a su casa Si quiere Para que cuando Le toque su cumpleaños Así como a Víctor Prenda Esta vela ¿Qué vamos a hacer? Ahorita en unos momentos más Este lugar va a quedar En plena oscuridad Y solamente Se va a encender Una vela La del pesebre Y esa vela De Cristo Jesús Es la que va a alumbrarnos A todos Así que voy a pedirles Que se pongan de pie Quiero que cierren Sus ojos Y que le demos Gracias a Dios Por la primera Navidad Por el regalo Que le envió Para que en tu vida Y en la mía Hubiese paz Tranquilidad Buenas nuevas Que tanto necesitamos Todos los días Así que vamos A hacer una oración Y darle a gracias A Dios Por esa primera Navidad Padre Te doy gracias Porque el mundo Que estaba en tinieblas Vio gran luz La luz que descendió De los cielos Que vino Señor Para darnos esperanza Y sacarnos De la ignorancia De la oscuridad Y de nuestros propios Afanes La primera Navidad Dios representa eso Cristo Viniendo Al mundo Y te doy gracias Señor Porque En Belén En ese pesebre La luz brilló La luz Alumbró La oscuridad En esa luz Se encendió Y jamás Se ha apagado Porque viene Del cielo Tú viniste A darnos Esa luz Gracias Señor Si abre sus ojos Usted va a notar La pura oscuridad Pero si mira El pesebre En la primera Navidad Cristo vino A alumbrar Este mundo Ahí empezó A encenderse Una luz Y ahora tú Y yo Que tenemos Esa luz Podemos Dársela A la gente Enciende una luz Enciende una luz Dejala brillar La luz de Jesús Que brilla en toda la luz Ahorita va a llegar La puedes esconder La puedes esconder La puedes callar De tal necesidad Enciende una luz En la luz Enciende una luz Enciende una luz Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad ¿Cómo creerá? ¿Cómo creerá en aquel en el cual no han oído? ¿Cómo creerá en aquel en el cual no han oído? ¿Cómo creerá en aquel en el cual no han oído? Ana, levante su luz al cielo, enciéndela, dejala brillar, la luz de Jesús, la luz de Cristo en este mundo. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad, que enciende una luz, y dejala brillar, la luz de Jesús, que vive en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, y dejala brillar, la luz de Jesús, que vive en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¡Aleluya! Enciende una luz, la oscuridad. El pueblo que estaba en Tireblas, miró gran luz, mire a su alrededor, así que levante su luz y mire a su alrededor. Esto es lo que estamos haciendo con el mensaje de Cristo Jesús, llevando esa luz al necesitado. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Ahora, ahorita van a prender las luces, pero tiene que apagarla de esta manera, si no le va a quemar el pelo al que está enfrente. De esa manera. Esa vela es de usted, llévasela. Es para usted. Ahorita van a encender las luces, porque ya no veo. ¿Están listos? Sí, ya están listos. Yo ya voy a terminar, ya se va a terminar este servicio, pero hay un canto clásico que siempre cantamos. ¿Ustedes saben cuál es? ¡Feliz Navidad! ¿Estamos listos? Y va a darles un abrazo a la gente y pregúntale, hiciste tamales para ir mañana. Dios te bendiga. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad No espero, no hay felicidad Feliz Navidad 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 I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Italy! I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart